Y seguimos, señores, en este último bloque, con el último espectáculo de la noche de hoy, de esta segunda etapa del encuentro evaluatorio del Carnaval de las Promesas. Ahora se viene la revista llamada Zafirus. Adelante, Claudia, que se viene revista y cierra revista Zafirus. El idioma, Marmolería MG Rodríguez, Cabalán Importaciones Ropa, Farmacia Zeus, GSS Seguridad, Arte Plata Jollería, Class Park Vidrería, Barra Vela Academia. Nombre del espectáculo, Ogan, quienes forman parte de este espectáculo son Agustina Cardoso, Juan Pablo Muscarelli, Rocío Montero, Micaela Costa, Camila Aranda, Romina González, Evelina Arellano, Marcia Anunciato. María Pida, Abilén, Franco Acosta, Lucas Mendieta, Iván González, Tiago Alza, Juana Díaz, Leandro Morales, Serrana Vitale, Milagro Celeste. A ver, esperen un segundito porque la nona con la tecnología no anda muy. Agustina Cardoso. Ah, no, me equivoqué. Mañana lo vamos a mejorar. A ver, a ver. A ver, a ver. No, no. Teorrija Macías, Ayulet Chado, Viray Camejo, Matías Rodríguez, Kei Matonte, Lucía Hernández, Miri Santana, Franco García, Lara Álvarez, Mayra Ramos, Joaquín López, Mía Riveo, Moitimar, Luciana Ríos, Ignacio Escobar, Celeste Rivas, Lucas Solidera, y Mauro Saldivia, desde el Delta Patín Clus Sega, revista Zafirus. Acá se ven como escaleras que van de un lugar a otro, enredándose en la luz que conducen a otro lugar. Cuenta que hace muchos años, allá por 1983, un grupo de niños visitó el Uruguay. Venían de todos lados. Algunos de sus padres habían emigrado tras tierras. Unos pocos conocieron ese lugar. Pero muchos regresaron a su otra tierra. Y desde allí construyeron su vida. Sin embargo, sus ojos siempre miraban la lejanía. Hoy, 20, 21, tres hermanos están dispuestos a ir al Uruguay. Hoy, 20, 21, Hoy, 20, 21, Con sus valijas llenas de anhelos y cosas sin resolver. Ellos me dejaron acá, colgada, como su idea, con las interrogantes que los llevan a replantearse cuál es su identidad. Ellos, hijos de aquellos hijos, dicen que el final es un eterno retorno y que la tierra siempre se aferra a los rincones del corazón. ¡Aplausos! 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 No somos el valor Y el frío no va en el suelo Junto más allá ¿Estás prontos? Les vamos a hablar ¡35! ¿Está todo en orden? Sí, sí, está todo en orden Qué veje insoportable que sos Esto me pasa por llegar último Así, listo, hacé lo otro Ordiná aquello Todo por no saber qué es lo que hago acá ¡Ay! Veo que están todos los guardianes de identidad Los de las costumbres Los de los aromas Los de la palabra Ay, los de los sentimientos ¡Para, para, para! Yo, ¿y yo qué aburrido soy? ¡Ay, callate, 35! Está hablando de la tradición O sea, yo ¡Caigan las estructuras! ¡Lo establecido! ¡Se los dice Rebe! Atención De a poco llegan otros visitantes Es hora de aprontarnos ¿Tienen todo en sus velijas? Debemos elegir a alguien que los vaya a buscar Pensemos entre todos Que nos va a salir Y ya nos va a salir Debe ser alguien Que conozca algo de ellos, ¿no? Pero creemos ese principio de todo Esa idea ¡Ufa! Me siento con una pelota de ping-pong ¿Cuántas veces más Nos vamos a dar de vuelta? O como dice Roy Te salen cosas Que no sabes por qué las escribiste Ahí Tenés que parar y pensar ¿Por qué pusiste lo que te salió? Porque te salió a algún lado Cuando escribo Es como si prendiera la tele Y viera una película Veo los personajes No veo palabras Y de pronto Tengo la idea De que capaz El personaje tal Puede hacer tal cosa Llegado a determinado momento Y cuando llegue ese momento Va a ser una cosa Totalmente diferente Me sorprendo Que sigo para ver ¿A dónde va? Bienvenida, idea Pero Yo quedé inconclusa Hace muchos años ¿Les parece que sea yo Mi guía Y quienes nos van a visitar? Querida Sos la ideal Ya sabrás por qué Ay, no me puedo sacar Esa canción de la cabeza Alicia Se buscaba En el espejo Como yo Me busco Quizás Se encuentre Parte de nosotros O tal vez Solo sueños O ¡Shh! ¡Bajá la estrella! En vez de cantar Y soñar Prestanos atención Dorfilo Estamos nerviosos Siempre en su mundo El saber o todo ¡Gol! Ustedes no tienen sensibilidad Como yo No sé de dónde viene Esa música Que me hace cantar Mirá que sos el cahuete Dorfilo Siempre cantando canciones Que escuchan nuestros padres Ay, vos Leo No prestás atención A nada Con la facilidad Que querés para la música Nada te conmueve Nunca me querés acompañar Siempre estás Méticamente de celular ¿Conmueve? ¿Quién te enseñó a hablar, nene? Lo voy a decir a Far Ay, lo voy a decir a Far Lo voy a decir a Far ¡Ay, córtenla! A vos me digo Leonardo Celito Lito Rodríguez Peralta Y a vos, jugarse el ojo, José Gervas Antonio Frustoso Rodríguez. Karen. ¿Qué? Te olvidaste del pelota. Ay, me estás jodiendo. Estamos esperando acá hace horas. Cuando estoy nerviosa me sube algo como que me hagan... ¡Cachu, cachu, 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 cachu! Eso. ¿Y qué te parece? Precioso, Edil. Ay, no la dejan ser a una, vos. Che, chicos. No creo que se haga el vuelo. Tan positivo como siempre, vos. Ojalá podamos viajar a la tierra de nuestros padres. Conocer a nuestros abuelos y tíos. A esos amigos que siempre nos nombra Faribú. No queda otra que esperar. Venga, vamos a sentarnos. A ver si el vuelo sale o no. Venga. Soy la mayor, ¿eh? Mayor solo por un año. Y dos días. Pero bueno, está bien. Vamos a juntarnos un poco más entre nosotros. El frío de las noches tocó como se hace sentir. Espera las señales, imagina lo que pinta el sol. En algunas mañanas con melodía. En aquel recuerdo que se delata con el calor. De aquellos silencios de despedida. No. Buscándote en el recuerdo de lo que veo. Y en el viento tan presente. Empezar a conocerte. Qué extraño. Es como si sintiera otra voz. Que me encanta a mí. Por el ancho y majestuoso pavimento, los tres querían levantar la mano saludando a sus padres. No sería un domingo cualquiera. Era el domingo donde quizás se iban. Habían pasado momentos muy duros. Y donde vivían los extremos de cuidados sanitarios. Se habían hecho muy presentos. Sus padres, uruguayos, vivían en Suecia hace muchos años. Ya ven que pronto llegará el día. Ya ven que pronto comenzará. Así como en las maravillas me han convocado ustedes sorpresas ya de guiar. Ellos querían emprender el viaje de una semana al lugar del que tanto le habían hablado a sus padres. Un lugar casi imperceptible. Llamado Uruguay. Mi mano se eleva con colante. Es la urgencia en mi corazón. Entre los nervios y las preguntas. Conocer los peces que voy yo. En el tiempo de mirar. Alrededor verás que nadie me pide esa voz. Alrededor verás que todo me parte de Jesús. Alrededor verás que nadie me pide esa voz. 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 hasta acá con mucho cuidado, ¿no? Bueno, quería venir. Salgan un gusto. No picas, chiquilines. Yo soy Tradi. Un placer enorme conocernos. Soy eso que no puede faltar de la identidad. La traí yo. Ay, pero no la escuchen. La identidad es algo con movimiento, cambiante, dinámico. No le den pelota a esta. Seguro no querrá decirle que se habla con el bo, el ta. Ella les va a decir, de acuerdo, chiquilines. Con un ta, ya está. Y les dirá, ay, suficiente. Pero ustedes nomás digan, cortala. ¿Suficiente? Escúcheme, señorita. O sea, escuchame vos. La tradición no define. No, espera. Se dice, espera. Está del menos, Tadi. No le des color. Se nota que no se lleva nada. Es que está siempre con sus frases viejas. ¿Qué le vamos a hacer? Llueve, llueve, llueve. Y voy, senda adelante. Con el alma ligera y la cara radiante. Sin sentir, sin soñar. Llena de la voluptuosidad de no pensar. Juana. Mi malamba delictivo me convierte en indecente. Como un ejecutivo, como un presidente. Mediocridad mediante, me puede ir mal. Y cuando sea grande, ser solo un municipal. Tabaré Rivero. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Nosotros, sí, que somos de la eternidad purruguaya. Para bailar, cole, cole. Me tienes que abrazar, cole, cole. Y la corriente va, cole, cole. De piel a piel. ¡Acércate mal! ¡Esto sí es buen día! ¡A un racho! Así que andate con tus amigos. Mejor así no quedan de ti. Voy a salir. ¿Por qué a la noche una esparra conmigo? ¡Ah! ¡A traer y ver eso tú no! ¡Por qué, hija! Ya, no. Eso, más vieja, que cuando iba el cumpleaños cantaban mariposita, está en la cocina haciendo chocolate para la más rica. Si será, vieja, escribiste las canciones de Cacho Bochinche. ¿Quién es Cacho Bochinche? Es acá cuando uno se da cuenta que está un poco vieja. ¡Pero vengan conmigo, escúchanos! Si sacude lo que impone, lo que enseñe, así no son. La roqueta se dispara, besa otro montón de flores. Las fechas y cambiantes, en el poder se retrasa. Buenazo, te lo entiendas. No te ando al chupo, es tan macho. Es así. No mires. Siéntelo. ¡OGRAPITOSO! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Somos los guardaneros de identidad! ¡Eso significa que estamos aquí para viajar con ustedes a la vez de su pasado y su presente! ¡Hola! ¡Somos los muertos! ¡Ay, calla! ¡35! ¡Cinco! ¡Ahora, cabrón! ¡Ahora, cabrón! ¡Cinco! 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 Y bueno, se terminó otra etapa más con el último conjunto de la noche de hoy con el conjunto de la revista Zafirus en la noche de hoy así que muchas gracias gente por ver este último video y nos reencontramos mañana con otra noche más acá en el Anfiteatro Canario Luna en la etapa número 3 del concurso digo, del encuentro evaluatorio del Carnaval de las Promesas 2020-2021 así que muchas gracias a todos muy buenas noches y nos reencontramos mañana ¡Chao! ¡Chao!